El dirigente de la CTM en Chetumal, Leopoldo Sosa Cetina, reconoció que aún hay resistencia de los patrones para que sus trabajadores cumplan con la jornada de 40 horas a la semana. Dijo que algunos empresarios lo único que ven es la productividad y se muestran renuentes a respetar los derechos de los trabajadores. Indicó que la aplicación de las disposiciones no se daría en los próximos meses en Quintana Roo. Tenemos que negociar y sobre todo crear conciencia entre los patrones, agregó. Incluso citó como ejemplo el hecho que durante las inundaciones de junio muchas empresas no permitieron que sus empleados se fueran a sus casas. Ahorita precisamente se está viendo algunas cuestiones porque pasó ahorita en la contingencia donde los trabajadores tuvieron que trabajar fuera del horario de trabajo pero lo tenían que devolver. Entonces los acuerdos o las decisiones que nos ha hecho la gobernadora era que trabajemos un apego, un buen apoyo a los trabajadores pero tampoco descuidar la situación de los empresarios porque ellos lo único que ven es productividad.